Anoche fue presentado oficialmente el equipo halcones de Cucuta que jugará el torneo profesional del baloncesto colombiano. En un acto muy sobrio, los jugadores fueron destacados uno a uno ante la prensa deportiva de la región. El quinteto se encuentra listo para el inicio de las competencias. Estamos preparados para implementar la copa. Tenemos una buena banca. Son cinco en la banca y cinco jugando que son casi al mismo nivel. Y eso es lo que se consigue en este campeonato dado los recursos de ahora. Para los deportistas es muy satisfactorio representar al departamento. Ahora esperan dejar todo en el maderamen para que los amantes del deporte de la pelota naranja disfruten las victorias del equipo. Bueno, se siente uno muy orgulloso de estar otra vez representando los colores de la ciudad donde uno nació. Estamos muy convencidos de que vamos a hacer un buen papel de iniciar con pie derecho en la ciudad de Medellín. El equipo está bien conformado. Tenemos las condiciones para quedar campeón en el torneo. La Liga Profesional de Baloncesto inicia este 22 de febrero. Halcones de Cúcuta debutarán en la ciudad de Medellín contra Academia de la Montaña. Y los próximos compromisos serán con Piratas en Bogotá.